El metrometro establecido a 10.000 pies. Se acerca un UAV de respuesta aliado. Ha controlado. El metrometro ha destruido su UAV. UAV hostil avistado. UAV en camino. UAV a la espera. Los sentores están captando el objetivo. Nivel de energía del UAV al 50%. Perdemos A. Energía del UAV al 50%. Regresamos. Perdemos alfa. El enemigo ha tomado alfa. Tomamos C. UAV en camino. Charly controlado. UAV en camino. Blancos destruidos por el drone espectro. Perdemos Charly. Esto pinta bien. No se despisten. Dos bajas. Niveles de daño de espectro críticos. El enemigo ha destruido su drone espectro. Tomamos A. Perdemos C. Ubicaciones aseguradas. Mantenga en su posición actual. El enemigo ha tomado Charly. Jefe Empire. UAV aliado en camino. Operador remoto conectado. Perdemos B. Operador remoto adicional en línea. Baja confirmado. Baja confirmada. Baja confirmada. UAV en camino. Tres confirmadas. Una baja. Perdemos A. Tomamos Charly. Múltiples bajas. Ubicaciones aseguradas. Mantengan la posición. El enemigo. Dos bajas.